Sí, bueno, bueno, bueno Chavos, ¿cómo están? Soy yo, el Jason Ya saben que pueden compartir este video Darle like y, bueno, etiquetarme donde ustedes quieran, ¿verdad? Comenten porque eso me ayuda bastante Y también siempre estoy ahí Al pendiente de sus comentarios, ¿verdad? Por eso les digo que comenten, ¿verdad? Si no, no les hubiera dicho Así que, bueno, espero y disfruten este video Así que Ya dale, pícale ahí, a ver Bueno El día de hoy estamos aquí en la maravillosa Y espectacular Universidad Automa de Tamaulipa, chavos El día de hoy me complace estar aquí Donde, bueno, fueron mis instalaciones antes Yo las construí y yo eché este vaciado, el de aquí de arriba Un código de hombre Que las mujeres no sepan La ex de un compa no se toca Un código de mujer Que no sepan los hombres Igual que también para las mujeres es importante Que no anden con los ex No, en serio Un código de mujer Que los hombres no sepan Bueno, hoy estamos aquí también con Ella la puede encontrar aquí en primer semestre de la UAD Aquí en Comunicación Soltera Compromiso Dos hijos Eso Y continuando Bueno Un código de mujer Que los hombres no sepan No me sé ni uno Un código No decir el código No estaba aquí con el brócoli Un código De vato va De pibe Que las mujeres no sepan O que tal vez se saben pero se hacen Mira, si hay un maripano en la calle Y hay retas Lo metes para que la policía no se lo lleve A huevo Ahí entra el código de simio No mata simio Exactamente Tienes la barba roja, ¿verdad? No, no más la barba El guapo Huevo Calza grande Puede ser Salón Aquí atrás A 201 Un código de hombre Que las mujeres no sepan La hermana de un camarada no se toca No se le habla Aplausos, por favor, caballeros Fuga Peluchito Ah, peluchito Agárrame el peluchito Mira Un código de mujer ¿Un código? Sí La voz ¿Cómo? O sea, sí Porque depende Depende de cómo te hable el hombre Es como la mujer lo toma ¿Es cierto, chicas? Sí ¿Qué signo? Acuario Acuario Soltera, sin compromiso Una vuelta, una vuelta, una vuelta Vuelta Hola, buenos días Bueno, el día de hoy estamos aquí con Jordi Acanijo Un código mujer Que los hombres no sepan Cuando te dicen Voy a caminar y me revisas ¿No? Bueno, ahorita seguimos continuando Pasen a clases Y nos vemos en un momento más Un código De hombre Que las mujeres no sepan No se toquen las manos Es de ley Es una regla de hombres Que las hombres se toquen Se pueden besar y toda la cosa Pero que no se toquen las manos ¿Sí que es? Sí, güey Un código de hombre Que las mujeres no lo sepan Nunca nos volteamos a ver Cuando estamos haciendo pipí en el baño Muy cierto Muy cierto Apúntelo, chavos Es muy cierto Si no lo conocen Él es el que andaba perreando con Carelli Más que más hombre Un código De hombre Que no sepan las mujeres No se deja morir un camarada Ni por un culo Ni por nada Estamos aquí con Brandon López Con Brandon Brandon López Un código de hombre Que las mujeres no sepan Que si tu compa se agacha A vos le tienes que dar El Sí, el Tienes que aventar el besito Así Muy cierto Muy cierto Grosero Pero es cierto Nos vamos ya Al multi Pásale maestra Pásale que bueno que llegó Ahorita estamos Aquí en Multimedios Chavos Buenas, buenas Espero que les haya gustado este video Ya saben que si les gustó Le pueden dar like También compartir Aquí abajito Bueno Seguiremos con más videos Espero que me apoyen Con todo este Nuevo proyecto que traigo Y Bueno Sigamos continuando Hijo aquel Bye Bye